La Alcaldía de Montenegro reiteró su apoyo para la realización de la décima segunda versión del Festival Nacional Infantil de Música Andina Colombiana Cullabrito de Oro, que se realizará por segunda ocasión en Montenegro los días 23, 24, 25 y 26 de octubre del presente año. Cullabrito de Oro se viene celebrando en el municipio de Montenegro desde el año pasado. Este año con mucha más fuerza y con mucho más compromiso vamos a seguir apoyando el Cullabrito de Oro, porque el Cullabrito de Oro llegó a Montenegro para quedarse. La gente ya se ha apropiado, la gente del municipio quiere este evento y lo siente suyo. Es por eso que este año en su segunda versión realizaremos un gran despliegue técnico, operativo. Toda la alcaldía está girando en torno, desde Planeación, desde Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, todos estamos trabajando en torno al Cullabrito de Oro porque queremos que siga siendo ese referente del eje cafetero, del Quindío, pero especialmente del municipio de Montenegro. Porque es un municipio que apoya totalmente las artes y las expresiones culturales. El Cullabrito de Oro es un escenario donde los niños demuestran todo su talento musical y hacen parte de la programación de las fiestas aniversarias del municipio de Montenegro que se llevarán a cabo a partir de la próxima semana. Iniciamos con la parte cultural, con el Cullabrito de Oro. Nosotros tenemos proyectados para el próximo jueves una socialización del Cullabrito de Oro aquí en Montenegro. Para el 24 ya la presentación como tal de todas las delegaciones de los distintos departamentos que participan. Iniciamos con una semana cultural. El próximo 19 tenemos el Tedeum, que es el cumpleaños de nuestro municipio. Y ya las fiestas las tenemos del...